Este será otro mundo, Príncipe de cero, yo quiero otro mundo Transformers, Power of the Primes Cuando un Prime Master aterriza en Cybertron, Autobot Jazz corre para encontrarlo antes que el desante con Starscream Legend ya lo tiene, el Prime Master Micronus tiene la capacidad de dar poder a Star